tú estás mal porque yo no lo entiendo no, ni yo estoy mal ni tú estás mal ambos tenemos razón del punto de vista donde lo vemos y de la vivencia de cada uno pero cómo hacemos converger o cómo hacemos que esas dos vivencias pueden llegar a un punto en común para tener un crecimiento político social si uno dice hay que subirle el precio a ciertas cosas empresariales porque la plata no da y el otro te dice estamos súper cagados y toda la cuestión se va a generar una discusión y un punto de inflexión pero en vez de decir mira yo tengo esta idea, no te la rechazo y el otro dice yo tengo esta idea, no te la rechazo porque eres mi contrato busquemos algo conversable no nos vayamos a los extremos sino que juntémonos en el medio y podemos tomar una decisión donde ambos colores políticos sean responsables de esa decisión de su éxito y de su fracaso porque si no va a ser imposible que podamos crecer como sociedad política y socialmente hablando ¿ya está ahí? bacán, bacán me gusta que le te esa reflexión sobre todo en el uno a uno más que de los colores políticos porque está igual mucho esta idea de la dualidad izquierda-derecha y como que siempre se tiende a reducir mucho lo político-social al asunto izquierda-derecha y como que esa es la hegemonía un poco como que entrae a la política no, izquierda-derecha y como que no hay otras cosas y no es tan así y más todavía son doctrinas que llevan muchos años muchos años como dominando el discurso político y adueñándose de luchas también y de visiones y son marquereras y empiezan ahí como ya, ya agarremos a este, este, este y como que se van transformando en función de eso entonces me gusta mucho más cuando pensamos en esa comunión de ideas de pares como empezar como en la práctica tú y yo como ya tú y yo esto es lo que pensáis tú esto es lo que pienso yo encontremos el punto de unión juntos y cuando encontremos ese punto de unión vamos con un tercero y encontramos ese punto de unión juntos después vamos con un cuarto y encontramos ese punto de unión juntos exactamente y eso yo creo que es parte de 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 la solución digamos a cualquier tipo de problemática y diferencias